En los últimos días hemos observado un importante crecimiento de los incendios forestales. Prácticamente ya se suman 53 casos que representan 7000 hectáreas que se han quemado. Esto es prácticamente cuatro veces los incendios que se dieron el año pasado. De cara a las fechas que vienen, como es la Semana Santa, hacemos un especial llamado a la población para que nos abstengamos de utilizar el fuego en forma innecesaria. Que hagamos rondas cerca de las viviendas que están colindando con un charral o con un área boscosa y que también mantengamos los lotes libres de basura. Indudablemente el fuego es algo que a todos nos afecta.